¡Mírenme! 9.23.15 ¡Qué vida que tienen algunos, eh! Me pincharon las ruedas. Ayer estuvo tu marido acá, ¿no? A mí me fascina que te fascine la velocidad. ¿Qué está este auto? Qué bueno. ¿Por qué es tuyo? Toda la carpeta que me diste, lo único que me importa es esto. El testimonio de esta mina, que nos puede complicar. ¿Vos te pensás que yo no sé que le metiste los cuernos a segundo? Es un regalo, estoy probándolo. No sé si lo voy a aceptar. ¿Qué habrá que hacer para recibir ese regalo, no? No aguanto más esta culpa que tengo adentro. Tranquila. Le voy a contar todo a segundo. Argentina. Tierra de amor y venganza. Jueves 23.15 Por el 13.